A ver, papuchos y mamuchos, mis amigrejillos y es que amigrejillos de Latam y del canal. Vimos esta fotito de Ari Gameplays en Argentina, ¿cierto? Su primera vez. También vimos este comentario de la cobra. Bienvenido a Argentina, veo que elegiste una foto muy adecuada para explicar la idiosincrasia futbolera de nuestro queridísimo país. Yo además de ser un sabio de la pelota, también soy un catador excelente de restaurantes. Estaré atento a mi casilla de emails ante cualquier duda. Ari Gameplays, por su parte, le dijo. A mi amigrejilla Molly no le gustó mucho este tuit, mejor me voy corriendo. Eduque, Ari, eduque, le dijo la cobra. Pues bien, prosiguiendo con esto, Cristal Molly ha citado el comentario de esta cuenta, la cual se hace llamar la cobra out of context. Para, gorda, tenías que frenar la pelota y pensar, fuiste muy al ataque y te domaron. Estas sí son mis amigrejillas. Ari Gameplays, ya te la sabes, Molly. ¿Qué le dicen a Ari? Ari, ¿quieres ser mi amigrejilla? Es que necesito más amigrejillas como tú. Ojo, impriman más amigrejillas como Ari, la muñequita anda soltera, es normal que muchos queden fuera de juego. Puras reales aquí, bebé. Después de haberse perdido, acabado, molesto, desviado, triste, aburrido, cansado y derrotado, la cobra vuelve con un gol en el 92 para remontar un partido que se veía muy mal para él. Aplausos de pie. Avanzamos, avanzamos. Luego subió esta foto, la cual ya tiene 11,7 millones de reproducciones, imagínate. Puta madre, bebé. ¿Qué fue esa publicación? Era de otra chica, ¿no? Lo ha puesto esto. ¿Cómo va tu día? El mío muy movido desde temprano, pero me la ando pasando muy bien. Esta cuenta, la cual es fan de Ari, InfoAriGameplays, ha estado retuiteando todos sus tweets, ¿no? ¿A dónde me vas a llevar? Creo que llegamos a leer este tweet. A mí, a mi grijilla, Molly, no le gustó mucho este tweet. Mejor me voy corriendo. La foto, la foto. Rompiéndola, como siempre, Nicky. Este es un comentario que le deja a Nicky Nicole. Estas historias sí que las llegamos a ver. Estas no. Así que me voy a darle. Hello, amigos. Yo estaba muy desprecida hoy, pero he estado trabajando mucho, 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 mucho. Es algo que me hace muy feliz. Y ya quiero platicarles todo. Hello, amigos. Pero bueno, ya es muy tarde en Argentina, así que nos vemos el día de mañana. Bye. Pero bueno, ya es muy tarde en Argentina. Ahora otra cosa aquí. Ya este es el post que hemos visto. Ánimo, mi bebé. Solo hay malos ratos. Entiendo que le está contestando a una fan. Pasamos con la cuenta esta, la cobra Out of Context. Este es el post que hemos visto. Yo pensaba que era una cuenta fan, pero no sé. Se está llevando bien con la cobra. Gente, Kobritz no prende. Estoy así. Luego esto. Se quedó sin palabras. Educada de época. Luego comparte esto. Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de la cobra. ¿Ya? Y aquí le escribe. Amigo, llegas a coincidir conmigo en el avión y vas a tener miedo que se caiga por obvias razones. Cállate la boca y deja de editarme cosas para dejarme mal parado. Última vez que te lo digo. Una cosita más. ¿Qué estabas mirando en el celo? Un debate de fútbol no parecía. Se le notaba contento al tipo. Disfruta el tipazo. Cobras son verdad los rumores que andan dando vueltas que anoche saliste a cenar con alguien y después los vieron saliendo de un telo. Si ignoras este comentario, lo voy a tomar como un sí. Esto también es Cedi. Dale, Gorditz. Nos conocemos. Que tiene un sostén. Amigo, llegas a coincidir con... Está sin copy pegando. Y esa amenaza cobrita. Deja de volodear y prende string que andas esta semana en una racha de Brech mal. El piso es laburo. Spring. Bueno, ya están viendo, ¿eh? Traiganle una falda a la niña. La cobra cuando nadie lo ve. Puta madre, people. Es una caga estos huevos. Ya, sigo compartiendo cosas y aquí está. Esto tiene dos millones, people. Dos millones. Entiendo que es editado, ¿no? No puede ser esto real. Gol. El mejor 9 de la historia de fucking Fat 9. Y ojo que esta publicación es a posteriori de la discusión que ha tenido con cobra, ¿eh? Qué locos. El tipo nos hizo creer que había fallado y estuvo trabajando en silencio. The King Cook. La UEFA no lo permitirá, pero la temporada de este muchacho no merece menos. Rodri tiene que devolver el balón de oro para que se lo den a Cobritz. ¿Y ese chupón, chicos? Puta madre. 9 de diciembre. Ese día sale el trailer del GTA 6. What the fuck? ¿Y esto? ¿Qué número dice ahí? Otra vez con eso. Jugó Chupete Suazo y ese chupón. No, bueno. Tienen que cerrar la totalidad de los estadios. Es más, tienen que cerrarlos con el Nine dentro. Es un peligro libre en cara a todas las mujeres. La cobra cuando se trata de chamullar en la brush. Puta madre. Se le ve el paquetón. Así juega el Nine, chicos. El gordo después de que todos pensaron que lo habían bateado. Tranquilo, cobra. Te la dejo. El mejor 3.99 de la historia. Juegue Cobritz. Juegue. No perdona ni a las amigrijillas de su esposa. La cobra jugando en boliches. El Nine después de que lo descansemos con que lo rechazó Ari Gameplays. Tiene un 902 en las gomas. Vino a domarlo nomás. Señoras y señores, estamos ante el gol de Maradona. La chilena de Cristiano. El gol de cabeza de Messi. El tiro libre de Roberto Carlos. El comentario mío burlándome de él ayer se quedó en offside. Remontó el Nine. Remontó. A ver, entiendo que están jodiendo, ¿no? No se lo van a creer. Guarniz encontrándose con Cobritz. Puta, no. Mi ojo estaba mirando para la derecha, tíos. O sea, lo que... Puta madre, otra vez. Estaba mirando para el lado derecho del patita con el regalo. Mi ojo, ve a la izquierda. Puta madre. Puede ser. No puede ser. Qué buen edit. Se aventaron. La foto de Ari es de la Breche de MTY. Neta, no crean lo que ven en TW. Primero, infórmense antes de... Bueno, ya aquí ya lo desmintieron, ¿eh? Ya lo desmintieron. Son unos cagonensos. River es locura. No creo que le importe mucho. Así como editaron esta foto, ¿no? No es la publicación principal, ¿eh? Porque esta tiene 28 mil. Pero la que yo vi tenía como dos millones, ¿eh? Dos millones de esto. Pero bueno. Qué locos. No es lo único. También esto. Amigos, les hago muy desayuncita hoy. ¡Para! ¿Se escucharon la cobra ahí al fondo? Estamos trabajando mucho, 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 mucho. ¡Para! 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 ¿Lo escucharon ustedes también o yo estoy loco? ¡Para! ¡Para! ¿Lo escucharon o yo estoy loco? ¡Para! ¡Para! Porque capaz escuché... A ver. Les hago muy desayuncita hoy. ¡Amigos! 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 ¡Lo escucharon! ¡Amigos! ¡Está ahí atrás, amigos! ¡Amigos! ¡Yo soy muy desayuncita hoy! ¡Hola! Ahí que está la... Bueno, nosotras hemos visto la historia sin edición, ¿ya? Así que... Normal. Hola mamá. Hola mi amor. ¿Cómo estás, Tota? Te amo mamá. Una vez más, hágalo cobra. ¿El patita juega a fútbol? ¿O no? Porque tantos memes de fútbol. Dicen que Rodri se lo robó a Vinny. Para mí se lo robaron al gordo, al nueve, al fucking nine de Mr. McDonald's. La cobra. ¿Está chequeado? ¡Ah, qué leyes! Pero chequealo en el Instagram. Che, Agusneta, sos perro viejo. No coge y no deja coger. Déjalo tranquilo. Completamente. Está ahí, Tau. Pendejo. Se ve preparado. Obvio, microbio. Juegue nine. Yo vi jugar a la cobra, chicos. Afortunado de vivir en la misma época que el nine. No sé ustedes, pero la Agusneta está esperando la segunda jugada para aprovechar el movimiento del nine. ¿Y este quién es? Puros memes de fútbol. ¡Golazo! Bueno, estos son los retuiteos. También retuiteado. Ahora comía califa. Cobritz cuando se trata de encarar en la bridge. Bueno, esto es un fijado. Me dicen que es lo que piensan en la cajita de comentarios, people. Pero entonces, ¿Cobre no iba a estar con Molly o no se gustaban? ¿Qué pasó ahí? Ese lore me lo he perdido. Voy a cada uno por su camino. Calabaza, calabaza. Cada quien para su casa. ¡Golazo! ¡Golazo!